Nadie hace nada, siguen los puestos públicos. Sí, es que la impunidad y la desfachatez están... Bueno, nunca, nunca les voy a decir que en mi corta vida nunca había visto una desfachatez y un cinismo como el que está campeando, ¿eh? Tremendo. Bueno, platicábamos, perdón, platicábamos con respecto a lo de la Ley Federal de Armas de Fuego. Cómo a través de los años se ha ido reduciendo esa capacidad que tenemos los mexicanos para, por un lado, la autodefensa, ¿no? Y por el otro lado, el planteamiento de que personal de otros países venga a nuestro país y venga armado, ¿no? El día de hoy se va a votar en comisiones, tengo entendido, esta Ley Federal de Armas de Fuego donde se le hacen cambios para permitir esto de que personal vamos a poner de servicio secreto o de los Estados Unidos de Norteamérica o la DEA, o los cubanos, o los que vengan, bueno, con la autorización de Sedena van a poder portar armas y a ver si no nos pasa lo que en Estados Unidos, ¿no? Va un mexicanito corriendo y le dan tres balazos por la espalda. Vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Fernando Yúnez Márquez, el es senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Veracruz, es presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y secretario de la Comisión de Seguridad Pública para que nos platique cuál es el espíritu de la ley y qué es lo que se pretende. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, buenas tardes, bienvenido a ti y a todos los auditorios. Platicaba hace un momento y ponía un poco en el contexto de que esta ley federal de armas de fuego de alguna manera ha sido utilizada para ir despojando a los mexicanos de nuestra capacidad de defensa, inclusive que se ha venido ya criminalizando el que una persona tenga armas en su domicilio a pesar de que la misma Constitución establece que los mexicanos podemos tener armas. Y se sujeta a la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional si una persona debe o no o puede tener armas. Y vemos que se somete a la Cámara de Diputados y posteriormente me imagino que a los senadores una ley donde se autoriza a extranjeros a portar armas en nuestro territorio. ¿Nos podrías explicar qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el espíritu de la ley y por qué estas propuestas? Claro, con mucho gusto. Y creo que hay que puntualizar. Estas reformas que se hacen a la Ley de Armas de Fuego Explosivos de ninguna manera permiten que cualquier extranjero pueda estar armado en el país. Eso sería lo primero que habría que decir. Se permite solamente en tres casos. El primero de ellos son los agentes en materia aduanal que podrán estar en las fronteras del lado mexicano, así como los agentes mexicanos del lado estadounidense, por poner un ejemplo, o en otros países también. De manera que el despacho de materia prima, el despacho de automotores, de muchísimos otros productos, las puede hacer mucho más rápido. De esta manera se está logrando evitar casi en un 50% de los tiempos de espera que hoy hacen que haya una pérdida en el país, pero principalmente en las zonas productivas de 62.000 empleos. Con esto se busca que haya una mucho mayor rapidez. Por otro lado, en materia migratoria, también lo que se busca es que pueda haber mucho mayores canales de conexión en materia turística con otros lugares. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. En el caso de los turistas, por ejemplo, que chartean un avión y que vienen de algún lugar de Estados Unidos donde no hay un aeropuerto internacional, ellos tienen que hacer un escala en el aeropuerto internacional, pasar migración y posteriormente llegar a México. Entonces esto hace que muchas aerolíneas mexicanas no tengan la posibilidad de aterrizar en estos aeropuertos regionales. De esta manera se está buscando que se amplíen mucho más estas vías. Y por otro lado, tú comentabas bien el tema del servicio secreto, que pueda venir a México armados a proteger al presidente de los Estados Unidos en ese caso. México es firmante de la Convención de Viena sobre tratados y responsabilidades diplomáticas y convencionales, la cual establece claramente que los países firmantes tendrán la obligación de permitir que agentes de seguridad armados para altos dignatarios o presidentes, por ejemplo, puedan estar armados en el país durante el tiempo que se establezca esta misión o a lo que vengan al país. Estos, digamos, son los tres grandes rubros en los que se va a hacer estas modificaciones. Senador, entonces, ¿tú consideras que ahora que se voten las comisiones ahí en el Senado se pueda aprobar? ¿Y esto qué? ¿Cuál será el procedimiento? ¿Se mandará al Pleno para que se apruebe? Bueno, ya quedó aprobado hoy en el Pleno. Ayer se aprobó en comisiones. Hoy se votó en el Senado hace un par de horas. ¿Y ya quedó aprobado entonces? Ya quedó aprobado en el Senado. Esto tendrá que ir a la Cámara de Diputados ahora a seguir el proceso bicameral. Bien. Entonces, por lo pronto, sí se va a dar autorización a personal extranjero para que porte armas en territorio nacional con, obviamente, la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es como queda. Así es. Solamente para personal migratorio y aduanal. Y algo muy importante, y me permite puntualizarlo, es que solamente podrán portar estas armas en lugares específicamente designados por la Serena para esto. Y una vez que se retiren, que termine su jornada laboral, digamos, una gente que trabaja en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o de Cancún, y lo que mucha gente nos pregunta es ¿qué pasa cuando se levanta, esta persona termina su jornada laboral y se va a su casa? ¿Se va armado? De ninguna manera se puede ir armado. Estas armas se quedan a resguardo con ciertos protocolos de seguridad en esta misma instalación, de manera que no puedan estar libremente por las calles de nuestro país con estas armas. Bien, pues ya queda aclarado cómo va a quedar la situación. Y ya está aprobado, ¿no? Dicen que palo dado, ni dior no quita. Bueno, pues esperemos en la Cámara de Diputados que ocurra, pero lo que se prevé es que esto se apruebe. Estas cuestiones se dan en muchísimos otros países del mundo y han logrado beneficios económicos y comerciales importantes y nosotros esperamos que en este caso sea igual. Bueno, pues ojalá que no, perdamos soberanía y luego nos estemos lamentando. Muchísimas gracias senador Fernando Yúnez Márquez por habernos aclarado cómo quedó esta ley. Muchísimas gracias. Gracias. Pues vámonos a economía, finanzas, ya que le digo. Ya lo dije, ¿no? Palo dado, ni dios lo quita. Y ya vemos que poco a poco nos han ido quitando los derechos de soberanía que tenemos. Gracias. 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 Gracias.